Voy a cantarles en mi vida La historia de un gran amigo Que ha sido y siempre será Por todos muy bien querido A mi me duele en verdad Componerle este corrido Su nombre es Andrés Hernández Fue muy feliz con su alicia Era su más grande amor Ella era toda su vida Pero el destino traidor Le arrebató su familia Año 2000 no te vayas Pues conmigo estás pendiente El 6 de agosto me vi Envuelto en un accidente Por culpa de un tomador Falleció toda mi gente Andrés Hernández decía Con su dolor en un grito Ya no te volveré a ver Amorcito consentido Que hoy descansen en paz También mis dos angelitos Linda ciudad Misión Texas Vivir en ti fue delicia Allá por la mía tres Fui feliz con mi familia Tú me diste amanecer En los brazos de mi alicia Adiós camioneta blanca No te vuelvo a manejar Por la pena de mi ausencia De negro te pintarán Al igual que Andrés mi amor También de luto estarás Adiós mi comadre Lidia Me voy para el otro plano Les encargo a mi bebé A mi Andresito adorado Y a ustedes les brindaré Mi restaurante los alados Vuela paloma sin nido Con rumbo a la ochenta y tres Donde perdí a mis dos hijos Y a mi adorada mujer Pídele a Dios tomador Que te quite de beber Música 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 Gracias por ver el video.